Campeones, Curicú unido del Curicú, el albierrojo frente a la Universidad de Chile y nos vamos al minuto 15. Esta es la acción que dejó ambos equipos con deshombres, agresión cruzada entre Rodríguez y Rebolleo, yo decía en su momento, quizás lo pudo haber manejado de otra manera Eduardo Gamboa, porque hay un golpe cortito por parte de Rodríguez, tras esa fe de infracción de Rebolleo, pero reacción al jugador de Curicú lanzando un pequeño manotazo. Pero bueno, prefirió ser duro, rígido, en la situación Gamboa y dejó a ambos equipos con 10. Así lo vivía Marcoleta, acá venía Ábalos, centralizó, se la devuelve y, atento es todo, John Herrera. Siempre que intentó en el uno contra uno, Ábalos salió airoso, uno de los buenos elementos, para mí el mejor de Curicú en el día de hoy, generándole mucho riesgo al fondo de la U, quien está intentando buscar el primer vertical de un John Herrera, siempre atento. Minuto 72, estamos repasando los mejores momentos, y acá reclama a mano, se desentiende la acción poseyor, y esto obviamente genera que le voy a tener tarjeta amarilla, porque fue mucha ahí la reacción, un tanto despedida por lo demás, los reclamos de John Posellur. El penal existe, no sancionado por Eduardo Gamboa, ahí se aprecia la mano de Díaz. Lo que criticamos en su momento fue, que a pesar de la experiencia, el recorrido de jugadores como Jara o Sellur, ellos se desentendieran de la acción y fueran inmediatamente a reclamarle la situación al árbitro. Minuto 87, y acá viene el cabezazo de Vilches, y caía dentro del área, del área chica, en la boca del arco, pero iba a Semor, el reclamo de Canosa, de los jugadores de Curicú, tarjeta amarilla. Bueno, el penal para la Universidad de Chile. Acá vemos cómo es un balón que se perdía, llega a salvarlo sobre el final. Cristian Vilches, que tiene protagonismo en esto, la falta que existe de Díaz sobre Semor. Semor no tenía ninguna posibilidad de conectar el balón mediante golpe de cabeza, pero es infracionado por el jugador de Curicú, penal. Pizarro, la pausa hacia ahí, y remata de esta manera al otro extremo, Sánchez, en una círcula del partido ya se iba, corría el minuto 44 del segundo tiempo en esto, en la consecución del gol, pero a través de su ingreso a la Universidad de Chile, recuperó mucho del juego que había extrañado en esta segunda etapa. Esto es fundamental, el ingreso de ahí, Pizarro. Y él lo hace en el campo, ¿no? Es verdad, como diciéndole, ahí está la confianza. Gracias, profe. Gracias, profe. El agradecimiento, ahí está lo que decía Mario Mauriciano justamente. Y posterior a esto... Este pase es de Pizarro, ah, mira. Pase largo. Mira Huilla, ¿ah, cómo corre? Este estaba perdido, llevaba pocos minutos en cancha, había reemplazado a Venegas. Tiene velocidad. Y acá la única que tenía Huilla era esta. Tomarse la individual, en el atrevimiento personal, lograr pasar entre los dos defensores de Curicú, que lo evitan a través de la infracción. A Ollos, ¿no es cierto? Porque Huilla no entró de titular con su minutaje en cancha. Y mira, intenta pasar entre Canosa y Cisterna, que lleva también pocos minutos en cancha. Está muy inteligente ese. El sándwich. Y Pizarro quería el doblete. Pizarro arrancó. Y ya se puede. Y ya se puede. Y ya se puede.